Estas imágenes se repitieron muchas veces durante este miércoles en San Isidro del General. La Policía de Tránsito realizó un nuevo operativo en la zona urbana en contra de los conductores mal estacionados. Sectores como el cruce de la tormenta, frente a la estación de bomberos, en las cercanías de Copia Alianza, la vía que pasa a un costado del mercado y la calle frente al hospital Escalante Pradilla, fueron algunos puntos donde los oficiales de tránsito sorprendieron a gran cantidad de vehículos estacionados en zona prohibida, procediendo al parque respectivo y a quitar las placas. Básicamente lo que queremos es recuperar lo que es los vías que estaban perdidas, gracias a Dios se nos dio una herramienta con esta nueva modificación a la ley de tránsito, donde podemos hacer la aplicación ya más directa con estos conductores que no están presentes, que simplemente dejan su vehículo mal estacionado en las esquinas, provocando que alguna persona ocupe salir y no tenga la visibilidad correspondiente. Pero en pleno operativo aparecen conductores que se la juegan y estacionan en línea amarilla. Usted sabe que en este momento está infringiendo la ley y se están realizando operativos para quitar placas, precisamente por mal estacionamiento. Sí, yo sabía ahorita, ahorita me estaba contando mi compañero que eso lo están haciendo, pero a veces uno, digamos, como nosotros andamos trabajando, a veces uno busca la parte más cerca, pero sí, estoy de acuerdo en eso, de que uno debería acatar las leyes. Entonces, igual tenemos usuarios que están todavía no anuentes a lo que es el tema, pero ya poco a poco vamos a ir avanzando con lo que es el tema de sanción y haciendo conciencia de la ciudadanía, ¿verdad?, con el tema de que tienen que respetar la demarcación y si el oficial está sancionando es porque hay una razón. Y es que luego de la entrada en vigencia de la nueva ley de tránsito, las multas por estar estacionado en lugares prohibidos se convierten en la infracción más repetida. De momento tenemos que es uno de los que están dando mayores razones para sancionar o mayores artículos de sanción por ser la situación propia, ¿verdad?, de que estamos arrancando con una reforma, la ciudadanía está mal acostumbrada al tema de estacionamiento y estamos empezando a tener buenos hábitos, a tratar de incorporar o implementar en las personas buenos hábitos de estacionamiento. Las personas que fueron multadas tienen el chance de pagar menos por la infracción si lo cancelan en el menor tiempo posible. Estamos amenazando un promedio de unos 50 mil colones, recordándoles que si cancelan dentro de los próximos 10 días le hacen un 15% de descuento con lo que es la multa correspondiente y es necesario como requisito para retirar las matrículas. ¿Y cuál es el trámite que tiene que hacer un conductor para recuperar la placa de su vehículo? Son básicamente en COSEVI, desde las oficinas de COSEVI, las unidades de impugnaciones, de hecho que a nivel nacional pueden recibir las impugnaciones, básicamente en el cantón de Pérez de León serían COSEVI, ahí tienen los 10 días de acuerdo a la normativa existente, ¿verdad?, ya sea para que se hagan vales sus derechos o que empiecen con sus obligaciones con el tema de recuperación de placas. Así lucían las calles en el centro de San Isidro de General luego de todos estos operativos.